¡Suscríbete al canal! ¿Sois las hermanas Koda? Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad? Puedes estar segura de que él te lo agradeció. ¿Te gusta vivir aquí? Cuídate mucho. Vosotras también, hermanas. Susu-chan, ¿quieres vivir con nosotras? Iré. ¡Ya está aquí! Tu habitación está arriba. Ve subiendo tus cosas. Sí. Deberías pensarlo mejor. Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia. Ha tenido que enfrentarse a tantas cosas. Le robaron su infancia. ¡Mamá, era imbécil! Siento mucho lo que hizo mi madre. ¿Te llevas bien con tus hermanas? Sí. Ojalá os llevéis bien. Siento mucho lo que hizo mi madre. Sí. Siento mucho lo que hizo mi madre. No, 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 no. 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 Imagínate que existe una pistola, una tan especial que ha dado en manos históricas de gente grande. Oye, soy yo de suelto. Mira, si usted más nunca, más nunca quiere tener un problema, permítame presentarle a la gonguna. Mira, eso es un arma muy especial. Yo tengo una, una, una pistolita que le puede cuidar. ¿Qué pistola puede tener tú que me interesa? No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo una, una pistolita que le puede cuidar. Pero yo tengo una, una patrolita que le puede cuidar. Yo tengo una, una pistolita que le puede cuidar. Gracias por ver el video